República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ...con el número de transporte en nuestro país, República Dominicana. Y precisamente esta semana vamos a trabajar en base al tema, el tránsito peatonal. Ya para entrar, vamos a ver el contenido de esta semana en su programa, Seguridad Vial al Día. Veamos. Observar caminar correctamente por las vías públicas. Si tienes semáforo peatonal te indica cuando descruzas. El peatón hay que darle preferencia. Todos los choferes que transitan por las calles y avenidas de nuestro país tienen normas y deberes que cumplir. De igual modo, los transeúntes o peatones, ellos también deben cumplir con ciertos deberes. Lo que sucede muchas veces es que algunos de los choferes y también los peatones desconocen cuáles son sus deberes. Pero, para eso estamos aquí. Vamos a ahorrar un poco de luz y precisamente vamos a ver a continuación cuáles son los deberes del peatón. Veamos. Frecuentemente escuchamos peatones quejándose por la imprudencia que algún conductor comete contra ellos. Pero en ningún momento nos hemos detenido a pensar. ¿Cuáles son mis deberes como peatón? El deber número uno de todo peatón es que al cruzar fuera de una intersección o paso de peatones, lo hará perpendicularmente y se dará el paso a todo vehículo que transite por dicha vía. El segundo deber es que al cruzar por intersecciones, lo hará por el paso de peatones. Si la intersección está controlada por semáforos, cruzará únicamente con la luz verde o la señal de cruce a su favor. No te des lanzar nunca un carro en el medio, no debes pretender ponerte en la calle y que el carro frene si él está en su derecho. Más bien tienes que tener cuidado porque es bien incómodo el momento que puede pasar si te choca. Otro deber de todo peatón es que cuando un agente de la policía dirige el tránsito en los cruces de las vías públicas, deberás respetar sus señales y no cruzar las calles hasta que la gente lo permita. Ya te digo yo, junto con vos peatón, yo veo la raya blanca y trato de que ver si está la luz roja puesta de este lado y si no está, el chofer debe por lo menos respetar aunque la luz esté verde al peatón. Por último, todo peatón transitará por la acera y solo en caso de que no la haya, caminará por el paseo izquierdo de la vía pública. En caso de vehículos de emergencias, cuando estos anuncian su paso con alarmas, los peatones deben ceder el paso. Frecuentemente escuchamos en los medios de comunicación noticias de choferes que abusan de su condición y ejecutando la ley de más grande sobre más pequeño, atropellan y violan los derechos que tienen los peatones de usar las calles y aceras. Vimos el reportaje sobre los deberes que tienen los peatones. Entonces, ahora veremos un video sobre los deberes que tienen los conductores hacia los transeúntes. A continuación. Así como el peatón tiene deberes y normas con respecto al tránsito, los conductores tienen deberes que cumplir hacia el peatón. El primero de ellos es que toda persona que conduzca un vehículo por las vías públicas tiene el deber de ceder el paso a toda persona que en el uso de sus derechos esté cruzando una vía pública por un paso de peatones. El segundo deber de todo conductor es que no debe rebasarle a otro vehículo que se encuentra detenido o haya reducido su velocidad para cederle el paso a algún peatón. El último deber que todo conductor debe tomar en cuenta es el de tomar todas las precauciones para no atropellar al peatón. Aun cuando éste comeda imprudencias en las vías públicas, es responsabilidad del conductor proteger la vida del peatón. Hemos visto reacciones de los conductores y peatones de nuestras calles. Pero cabe preguntarse, ¿conoce nuestra gente el significado de las diferentes señalizaciones del peatón? Continuamente la sociedad demanda de información vial. Y dentro de esas informaciones están las señalizaciones de tránsito que corresponden al peatón. Pero que muchas veces pasan desapercibidas o sencillamente no la conocemos. Dentro de estas señalizaciones están las de doble circulación. Ellas advierten la proximidad de un tramo de camino con circulación en ambos sentidos. Peatones a la izquierda. Se ponen principalmente en áreas rurales para indicar que los peatones deberán transitar por su izquierda de frente a los vehículos que se aproximan. Una vía. Esta le indica al conductor el sentido de la circulación en una determinada vía. Doble vía. Indica al conductor el cambio de una vía de uno a dos sentidos de circulación. Doble derecha solamente. Indica a los conductores que el único sentido de desplazamiento será de un giro a la derecha. Doble izquierda solamente. Que indica a los conductores que el único sentido de desplazamiento será de un giro a la izquierda. Bueno, entre las reglas básicas que debe cumplir un peatón está, pues, caminar por las aceras, hacer uso del paso peatonal o línea de cebra, también utilizar los puentes peatonales, también está para los padres, pues, no dejar cruzar los niños solo la calle, ya que los grandes vehículos como Patana y todos esos vehículos grandes, pues, a los niños muy pequeños, pues, conduzcan la calle. Y el conductor no puede verlo. También está observar, pues, cuando no hay semáforo, pues, la persona debe mirar arriba y abajo para cruzar seguro. También utilizar el semáforo peatonal. Entre las normas también está, pues, si no hay semáforo peatonal, utilizar el de conductores. Y en caso de que éste no esté, pues, entonces, llevarse de las señales del policía de tránsito. Las consecuencias legales están registradas en la ley 241, en su artículo 180. Dice que el policía va a tener la facultad, pues, de conducir a cualquier conductor, pues, que agreda en un acto, ¿verdad?, de cohesión contra un peatón, pues, éste va a levantar un acta comprobatoria o multa o contravención en contra del conductor. Entonces, ahí se levanta en el acta y ya, entonces, el juez o magistrado, pues, dictará la sentencia que conllevará esto. Bueno, mi recomendación es al peatón que si él lleva todas las reglas de seguridad de tránsito, pues, ya prevista en la ley de tránsito 241, pues, éste no tendrá ningún problema. Porque debe recordar el peatón que tanto él puede tener accidente como puede provocar un accidente. Si sigue correctamente todas las reglas de tránsito, pues, no tendrá ningún problema. Observando cada una sin dejar atrás nada. Bueno, mis recomendaciones para el conductor es que observe la ley 241 en su artículo 102, donde se trata de todos los derechos que tiene el peatón y cómo el conductor debe cuidar al peatón. Y eso se basa también en el mandamiento que dice amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo que si el conductor lleva a cabo esto y piensa en esto, no tendrá ningún problema. Cediéndole el paso y sabiendo que tanto él como el peatón tienen derecho de transitar en las vías públicas y cada uno tiene su espacio. Vimos en la entrevista a nuestra especialista del día de hoy, a sus consejos, la opinión de los choferes y también de los peatones. Los deberes y derechos que corresponden a cada uno de ellos. Así llegamos al final por el día de hoy. Les espero en otra próxima entrega de Seguridad Vial al Día. Aquí en República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Pedro Morales les dice bye bye. Hasta la próxima. República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Suscríbete alкі. Gracias.